Bueno, van a ser las 9 y media de la noche es la última estadía en el Templo Dorado de Ambrexar no sé si alguna vez volveré pero bueno, con luna llena y todo la luna no se ve tan grande como en realidad está en el Templo Dorado de Ambrexar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!